La cuarta parte de 186. Primero, su representación, que se representa de esta forma, o sea sobre 4, y acá el número. Y para hallar su valor exacto, solo tenemos que dividir el que está ahí arriba entre el que está debajo, así. Viendo este primer número, vemos que es menor que el de adentro, entonces no alcanza, así que juntamos con este otro. 18 ya no es menor, así que 4 por cuánto para acercarme a 18 sin pasarme? 4 por 5 se pasa, así que por 4, 16, 18 menos 16, 2. Y como ya se restó, baja el otro. Para 28, 4 por 7, 28. Restamos y queda 0. Y como ya no hay número, que baje y termina. Así que 47 que salió, viene a ser su valor exacto. Y esto su representación en fracción.